Le solicito al legislador de guardar silencio. Diputado, le solicito respeto, por favor, en el recinto. Legislador, le solicito... No eres nadie para callar un legislador. Estamos al mismo nivel. Nunca te he callado, Oscar. Legislador, le solicito... Le solicito por favor de guardar silencio. ¡No me vuelvas a ofender! ¡Te lo vuelvo a decir! Legislador, le solicito guardar silencio. Pueden continuar respeto, por favor, en el recinto. ¡Me estás ofendiendo! La presenta iniciativa tiene como finalidad el Estado, a través de la Secretaría de Educación...